Como veis, estamos probando el nuevo Subaru Forester 2019 que llega con dos principales novedades. Por una parte, y como indica este simbolito, con una motorización híbrida que combina su motor gasolina Boxer de 150 caballos con un pequeño motor eléctrico de 17 caballos. Esto le aporta según la marca un 30% más de rendimiento y un 10% más de eficiencia, pero sobre todo le permite lucir en el parabrisas la etiqueta eco de la DGT con todas sus ventajas. La segunda gran novedad pues que estrena la plataforma global de Subaru en este modelo, porque ya la utilizaban sus hermanos XV e impresa. Esta plataforma le permite disfrutar de una mayor calidad de vida a bordo y mayor calidad de rodadura. Por todo lo demás sigue siendo un Subaru con esa tracción 4x4 permanente que lo convierte en casi un todoterreno. Para eso nos hemos venido aquí, para probar cómo va fuera de asfalto y luego lo probaremos en asfalto. Así que acompañarnos, vamos a subirnos al coche para empezar la prueba. Pues estamos ya a los mandos del nuevo Subaru Forester 2019. La principal peculiaridad de este nuevo modelo de la firma japonesa reside y se esconde debajo de ese gran capó que en estos momentos llevo delante, y es que utiliza una motorización híbrida, que es la única que se comercializa en nuestro país. Esta combina el motor boxer gasolina de la firma japonesa, ese tan reconocido motor de 150 caballos de la firma japonesa, que va acoplado a un cambio de marchas automático de variador continuo llamado Lineartronic. Pero dentro de ese cambio, acoplado a ese cambio, hay un motor eléctrico, un pequeño motor eléctrico de 17 caballos. Esta hibridación está medio camino entre una micro hibridación, una hibridación ligera, y una hibridación convencional. Permite mover el coche únicamente en eléctrico, más o menos hasta unos 40 km por hora, lo que no pueden hacer, hasta tal punto, los coches con motorización micro híbrida. Ya decimos que este sí, que lo mueve por sí solo, más a este conjunto que pesa tanto, pero únicamente es en apoyos de salida y poco más. Para poco más sirve porque, no solo por la potencia, que son solo 17 caballos, sino sobre todo porque tiene una batería muy pequeñita. Es una batería de 0,57 kWh, si no recuerdo mal, con lo cual, a nada que le pises un poquito, se gasta. O sea, se gasta la poca batería que tiene acumulada. Es por ello que, como decimos, únicamente responde a esa salida desde parado, y aparte, haciéndolo, siendo muy, muy benévolos con el pedal de aceleración, porque si le pisamos fuerte, enseguida pasa a tomar el control el motor de combustión. Y es que, como decimos, acumula muy poca energía y se gasta muy rápido. Pero sí que es lo suficiente como para contar con la etiqueta ECO, que es una de las principales ventajas de este modelo nuevo de la firma japonesa. Esta etiqueta le permite, como ya sabéis, poder acceder a beneficios fiscales, poder entrar en el centro de las ciudades cuando tienen esos protocolos de anticontaminación, acceder al carril busbao, o sea, una serie de circunstancias y de ventajas que todo el mundo sabemos ya lo que supone tener la etiqueta ECO de la DGT. Podría pensarse que esta motorización híbrida también beneficia mucho en consumos, pero en realidad no es así. Estamos hablando de que este coche es uno de los que más, dentro de los híbridos, por supuesto, de los que más consumen de su segmento. Es difícil bajarlo de 8 litros, contando con la motorización híbrida, pero es que en realidad su bar 1 se esconde y nos dice que esta motorización híbrida reduce únicamente un 10% lo que es la eficiencia del modelo anterior, del Subaru de 2016 con motor boxer gasolina común, pero sí que sube un 30% el rendimiento. A lo mejor no nos vamos tanto, pero bueno, sí que es verdad que lo sube. Sobre todo, lo que hace este motor híbrido es hacer el coche mucho más suave, mucho más agradable en conducciones a medio y bajo régimen, que es donde se rueda con un silencio, la verdad es que muy, muy agradable, y como el cambio lineartrónica además en bajo y medio régimen, la verdad es que va muy bien, porque al no tener cambios de marcha, sino que ser un cambio de marcha, entre en copillas, para hacerlo muy, muy simple, continuo, no hay cambios de marcha, sino que es una variación continua, como dice su nombre, es muy agradable en bajo y medio régimen. En cambio, donde más peca y quizá que es el principal handicap de este coche, o de todos aquellos que monten un cambio de variador continuo, es que cuando lo subes de vueltas es muy ruidoso y sí que se mete el ruido dentro del habitáculo, y eso que este coche está muy, pero que muy bien insenorizado. Pero, si escucháis el sonido ambiente, voy a pegar un acelerón para que veáis cómo se nota el ruido del variador continuo a máximas revoluciones. Se nota bastante cómo se mete el ruido. Pero, como decimos, esta motorización híbrida lo que sí que consigue es que, si ya es de por sí suave y silencioso en bajas, lo hace todavía más suave y silencioso, sobre todo, evidentemente, cuando se rueda en esos poquitos metros, no voy a decir kilómetros, que te deja la conducción 100% eléctrica de este propulsor. Como decimos, y resumiendo un poquito lo que es el motor, pues Subaru ha conseguido acoplar su motor, su afamado motor boxer de 150 caballos, a este pequeño motor eléctrico, que lo apoya en bajas, en altas no puede porque tiene muy poquita capacidad de batería, y clase más agradable en bajas y a medio régimen. Le reduce un poquito el consumo, le sube un poquito el rendimiento, pero, sobre todo, le permite acceder a este mastodonte, porque luego hablaremos de lo grande que es, a la etiqueta Eco de la DGT, con todas las ventajas que ella ofrece. El Subaru Forester 2019 cambia muy poco respecto al modelo 2016, tanto en aspecto como en cotas exteriores. Mide 4,6 metros de longitud, 1,8 de anchura y 1,7 de altura, con una distancia entre ejes de 2,76 metros, con lo que se posiciona como uno de los SUV más grandes de su segmento. Decíamos que la principal novedad del Subaru Forester 2019 era la motorización híbrida, pero, sin duda, otra gran novedad es que estrena la plataforma global de Subaru, que ya habían utilizado sus hermanos XV y empresa. Y esta nueva plataforma le aporta cosas muy buenas. Principalmente, eleva muchísimo su calidad de rodadura. Se siente un coche, sin perder la esencia, ese ADN 4x4 de Subaru, pero se siente un coche mucho más civilizado, mucho más confortable, con una calidad de rodadura, como decimos, que es excepcional en carretera. Sientes el coche mucho más aplomado, sientes el coche mucho más silencioso, sientes el coche mucho más estable. De hecho, dice la marca que ha trabajado para incrementar incluso un 50% lo que es estabilidad de este Subaru Forester con respecto al modelo de 2016. Pero no es marketing, la verdad es que es verdad. Se siente un coche mucho más aplomado, mucho más estable, con una calidad de rodadura, como decimos, mucho mejor. El coche se desliza mucho mejor por el asfalto. Y cuando digo se desliza, es que consigue aislar el habitáculo para que no se filtre tanto ni los ruidos de los neumáticos cuando ruedan sobre el asfalto, ni los ruidos del viento, como cualquier SUV genera por su gran capó y los grandes retrovisores exteriores. Se siente un coche mucho más premium, por decirlo de alguna manera. Además, sí que es cierto que hemos cogido antes un pequeño tramo de curvas y ya sea por esa mejor estabilidad que promete la marca como por los tactos de dirección y de pedales, te hace sentir mucho más seguro. Es una dirección más directa y más firme, entre comillas, con lo cual te permite ir más rápido. Está claro que no es un coche parido de tramo ni mucho menos, pero sí que transmite mayor seguridad, que sin lugar a dudas yo creo que es la principal razón de ser de Subaru en estos momentos y de este modelo en concreto, porque ha sido elegido el mejor de su categoría en cuanto a seguridad por las pruebas Euron Cup, que eso es decir mucho. Pero vamos, que la nueva plataforma global de Subaru le aporta mucho y muy bueno a este coche con una mucha mejor calidad de rodadura, con una estabilidad muy, muy acentuada y en general con una sensación de que vas en un coche premium. Como os decíamos, más allá de la hibridación y de la nueva plataforma que hace este Subaru un poquito más civilizado, un poquito más moderno, sigue siendo un Subaru 100% con esa tracción permanente, las cuatro ruedas y esos sistemas de niveles off-road que le permiten ir mucho más allá del asfalto y superar cosas que creemos que el resto de todocaminos de su segmento no lo harían. Con lo cual vamos a empezar esta prueba off-road. Primero iniciando de uno de los tres modos que tiene, tiene un modo normal, un modo para nieve y rocas y luego un modo para nieve muy profunda o barro. Vamos a poner, yo creo que el sencillo, el que es el de nieve y tierra, nieve y rocas y vamos a iniciar esta prueba. Lo bueno del motor eléctrico es que al apoyar en bajas no hace falta que aceleres tanto para superar según qué obstáculos, simplemente dejando rodar al coche o dándole una pequeña ayudita al gas, el coche ya empieza a rodar y supera con muchas menos revoluciones y muchas menos dificultades pues algunos tramos y algunas irregularidades del firme que necesitarían mucho más gas y mucho más potencia para superarlas. Además, su altura de libre al suelo de 22 centímetros le permite superar ya no solo con los ángulos de entrada y salida sino también los ventrales superar algunos vadeos como el que vamos a afrontar ahora sin tocar en la batalla del vehículo, en lo que es la longitud del vehículo. Lo estamos superando y como veis no ha tocado absolutamente nada. Tanto por la tracción 4x4 permanente como por la altura, como por los sistemas off-road que hacen que el coche esté preparado o agazapado para superar según qué irregularidades. Por todo ello creemos que el Forester es sin duda el mejor todo camino en cuanto a conducción off-road de su segmento. El Forester sigue la línea de los últimos modelos lanzados por Subaru con un interior que brinda una calidad percibida muy elevada. Esto es gracias a la utilización de buenos materiales, unos ajustes de piezas sobresalientes y la introducción de tecnologías de última generación con apartados digitales de uso lógico e intuitivo y además totalmente compatibles con la conectividad que exige el usuario de hoy día. Con respecto al interior del nuevo Subaru Forester 2019 y así como el exterior no cambia mucho, pero la verdad es que tampoco le hacía falta una gran revolución puesto que ya en esta generación de 2016 ofrecía una muy buena calidad de vida a bordo y lo hace principalmente porque utiliza buenos elementos y tecnología bastante puntera. Como vemos en esta pantalla ofrece todo lo que son sistemas de conectividad que necesitamos hoy día, también de navegación, etcétera, etcétera. Y lo bueno es que lo hace no haciéndolo demasiado digital, sino que nos encanta de Subaru que sigue conservando estas grandes botonerías analógicas para lo que se necesita. Ya rápido la radio, subir el volumen, cambiar de emisora o manejar todo lo que es la climatización del vehículo. O sea que un 10 para Subaru en ese aspecto mezclando lo analógico con lo digital. Y uno de los aspectos que más nos ha gustado y sorprendido es un sistema que monta este vehículo y que lo hace combinándose con un sistema de seguridad. Y es que, si os fijáis en esta camarita de aquí, ese infrarrojo es una camarita que te está monitorizando la cara en todo momento y la parte de seguridad es que cuando esa cámara ve que estás parpadeando más de lo normal o incluso que te duermes, pone en alerta todos los sistemas de seguridad del vehículo para detenerlo y no sufrir un accidente. Y la parte tecnológica de esa camarita es que han utilizado esa monitorización de la cara para hacer cinco presintonías, voy a decirlo de alguna manera, para ajustar, para poder ajustar cinco niveles de usuario, con lo cual, cada vez que entra uno de esos cinco al vehículo, simplemente monitorizando su cara y viendo quién es, pues adecua tanto los asientos de regulación automática, como la climatización del coche que le guste a su usuario, las sintonías de radio, o sea, que lo adecua a cada uno de los usuarios que utilice, pero sin tener que recurrir a botones, sino que simplemente viendo quién es a través de este sistema de reconocimiento facial. El Subaru Forester, como os hemos dicho, está en el top de su segmento por distintos aspectos, como podría ser la conducción off-road, pero también por el espacio interior y es que ofrece una de las mejores habitabilidades de su segmento sin lugar a dudas. La nueva plataforma global de Subaru es modulable, con lo cual sirve tanto para los X, V y empresa que ya están montados, como para este, ya que puede modificarse tanto a lo ancho como a lo largo. En este modelo se ha llevado casi a sus cotas máximas, tanto en longitud como en anchura, como podemos ver con el espacio para las rodillas, que es impresionante, está el asiento colocado donde estaba yo conduciendo, yo mido unos 78 aproximadamente y mirar todo lo que me sobra, es casi un palmo lo que me sobra, pero también en cuanto a espacio para hombros. En el espacio para hombros pueden ir perfectamente tres personas, el en medio no tan cómodo, pero bueno, con suficiente espacio, tampoco hay mucho túnel de transmisión, con lo cual puede ir cómodo y mirar la altura, la altura libre también da una sensación de espacio tremenda, si le sumamos eso a la gran superficie acristalada, estamos en uno de los mejores habitáculos del segmento sin lugar a dudas. La amplitud de la banqueta trasera no resta espacio a un gran maletero, que en su posición natural ofrece 505 litros de capacidad, ampliables a 1.564 si se abaten los respaldos de los asientos traseros. El Subaru Forester 2019 mejora en todos los aspectos con respecto a su predecesor para convertirse en un referente de su segmento en cuanto a seguridad y capacidad off-road, a la vez que mejora notablemente su dinamismo en carretera y todo ello acompañado con la disposición de la ansiada etiqueta eco de la DGT. Incluso Darwin estaría orgulloso de esta evolución.